escuchas trotamundos del español el podcast de profe de l para estudiantes de español donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua comencemos hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de trotamundos del español de profe de l me llamo marco y soy el presentador de este programa ya pronto se celebra navidad y en muchos países de la cultura occidental los niños esperan los regalos de papá noel también conocido como santa claus o como le dicen en chile el viejito pascuero todos estos nombres se refieren al mismo personaje un señor viejo de barba blanca cordinflón que lleva un traje rojo y que viaja en un trineo impulsado por renos pero sabías que hay una zona de europa donde no es papá noel el que trae regalos a los niños sino el olencero específicamente en el país vasco el olencero quién es este señor en este episodio lo vas a descubrir antes de comenzar me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio cómo te imaginas a este señor que también reparte regalos por qué crees que hay un personaje diferente a papá noel en el país vasco están listos acompáñenme entonces en un nuevo viaje de trotamundo del español vamos me encuentro hoy 24 de diciembre en endalla francia en la zona del país vasco una comuna situada junto a la frontera con españa es un día frío y nublado de invierno me levanté temprano para iniciar mi recorrido por el país vasco para conocer las celebraciones de navidad que se hacen en este lugar acá puedo ver las decoraciones típicas de estas fechas en la ciudad y también noto la presencia de una figura de un señor barrigón fumando pipa o también representado con una botella de vino en la mano y para conocer más de todo esto y de esta figura misteriosa me reúno con mi amigo aitor que me va a llevar por diferentes lugares para conocer más sobre la celebración de navidad en el país vasco ella y todo qué tal cómo va todo a un pa marco muy bien muy bien qué alegría verte por mi tierra un guieto ríe bienvenido muchas gracias encantado de estar acá me llama mucho la atención la decoración navideña de este lugar en varias partes he notado la presencia de un señor barrigón fumando pipa y con una botella de vino en la mano quién es este personaje se trata de santa claus huy santa claus más le gustaría ese tener el amor y el cariño que le tienen los niños de euskal herría a su querido lenzero no conocía ese nombre el lenzero también vuela en su trineo con los renos o no la verdad es que no no hay renos por esta zona de europa así que nuestro lenzero se tiene que conformar con un burro veo que es más modesto y de dónde es este personaje pues es un personaje famoso en todo el país vasco y navarra y el país vasco francés vamos la región que los de aquí conocemos como euskal herría pero concretamente dicen que su leyenda se originó en el valle navarro de lesaca una zona preciosa por cierto oye marco qué te parece si te llevo a ver lesaca está aquí cerquita a tiro de piedra en 20 minutitos en coche hemos llegado te parece sería genial vamos a la pues vámonos y así comenzamos nuestro viaje a lesaca al llegar me sorprende la gran belleza de este pueblo de apariencia medieval ubicado al norte de españa este lugar rodeado de montes tiene actualmente cerca de 3000 habitantes y pese a los avances de la industrialización aún conserva su encanto de otros tiempos algo característico de lesaca es que tiene 20 puentes que pasan por sus calles por esta razón se le conoce también como la pequeña venecia en sus calles se escucha a la gente hablar euskera la lengua local y español es acá donde nace la leyenda del olenzero y cuéntanos sector cómo es la leyenda del olenzero la leyenda del olenzero es una de las más fascinantes que se conservan de la mitología vasca gracias a su sincretismo con la religión cristiana principalmente se dice que hace miles de años unos gigantes llamados gentiles habitaban euskal herría vivían en las montañas y se divertían lanzando objetos de gran tamaño a través de los valles vascos un día los gentiles avistaron una luz en el cielo como una estrella fugaz y al no comprender qué era aquello acudieron a escuchar al gentil más sabio y anciano este al ver aquella luz en el firmamento lo tuvo claro y dijo ha nacido kishmi jesucristo y con su nacimiento se acabó nuestra era es el fin de los gentiles muchos gentiles aterrorizados con la noticia se quitaron la vida lanzándose desde lo alto de las montañas de barrancos de precipicios otros decidieron esconderse bajo tierra para nunca más salir todos excepto uno el olenzero él no tuvo miedo de kishmi y entendió su nacimiento como una buena noticia entonces bajó de los montes y anunció al pueblo vasco que jesús había nacido qué interesante me imagino que con el tiempo este personaje ha evolucionado cómo es el olenzero en la actualidad claro la figura del olenzero ha cambiado mucho a través del tiempo al fin y al cabo para que una figura mitológica sobreviva en una sociedad globalizada como la sociedad vasca actual tiene que adaptarse a los tiempos el olenzero hoy en día no es ningún gigante es más bien un señor mayor carbonero afable trabajador y amigo de los niños cada noche de nochebuena baja de los montes a dejar regalos en las casas de los vascos y por ello los niños lo adoran eso sí ya no es un gigante pero sigue comiendo como uno el villancico dice capo ya que ere bay chua rautza chuekin billar meriendate co botilla arduaquín y eso significa significa que nuestro querido lenzero tiene unos capones y unos huevos para merendar mañana con una botella de vino vamos que se va a poner las botas que come como las bestias y el olenzero está solo pues solía estarlo al menos en las antiguas leyendas pero el olenzero actual está muy bien acompañado como ya te comenté tiene su burro con el que reparte la carga de los regalos y también se ayuda de marido mingui una mujer que junto con él reparte los regalos por toda euskal herria qué interesante y cómo es marido mingui marido mingui suele representarse como una mujer vestida con la ropa tradicional de los valles vascos y navarros del siglo 16 con largos ropajes y faldas y un tocado en la cabeza muy característico llamado burucoa que parece el cuello de un cisne su estatus de personaje principal de las fiestas navideñas es muy reciente de 1994 por ahí cuando apareció por primera vez en la ciudad de donostia san sebastián como el equivalente femenino a lo lenzero incluso tiene su propio viancico a mí me pilló ya muy mayor la figura de marido mingui pero hoy en día muchos niños la adoran tanto como a lo lenzero y todos los niños reciben regalos o deben hacer algo a no claro los niños que quieran regalo tienen que cumplir una condición hay que portarse bien claro como todo el mundo y dinos sector y aquí sé sincero con nosotros a ti siempre te trajo regalos en lo lenzero o te portaste mal alguna vez bueno bueno yo normalmente la verdad es que era un niño bueno así que siempre tuve regalos ahora si nos ponemos tiquismiquis es verdad que no siempre me trajo exactamente los regalos que yo quería pero no le guardo rencor sé que lo lenzero hizo siempre todo lo mejor que pudo y yo le estoy muy agradecido por eso como ven el lenzero combina elementos de la mitología vasca y el cristianismo un personaje muy arraigado en la cultura local que además ha evolucionado con el tiempo este carbonero que vive en el monte y que trae regalos en su burro es amado por los niños del país vasco es tanto el cariño que le tienen a este personaje que hay muchas celebraciones y desfiles de navidad con la figura del olenzero de hecho hoy 24 de diciembre al mediodía en la plaza saharra de lesaca se celebra el concurso de olenzeros y nacimientos aitor en qué consiste esta competencia pues es un concurso en el que participan los jóvenes del pueblo y se dividen en cuadrillas es decir en grupos de amigos y amigas para poder inscribirse el objetivo es ganar el premio a la mejor representación escultórica de su categoría ya sea por edades o bien en función de lo que representan uno lenchero o un portal de belén bueno pero los miembros del jurado no sólo tienen en cuenta la escultura también es importante llevar un atuendo adecuado de pastor o pastora así como cantar con energía con pasión y calidad como estos chavales el premio más grande es el del olenzero de los mayores de 16 años que consta de 600 euros para la cuadrilla ganadora unos 700 dólares americanos oye y uff esa cultura del olenzero que carga los niños se ve muy pesada no puedo creer que canten y al mismo tiempo carguen esa figura enorme pues sí que es impresionante sí aunque también te digo que son niños euskaldunes no sé si habías oído hablar del estereotipo vasco de tipos duros y fuertes pero mira para muestra un botón ahí están los muchachos y muchachas con la escultura a hombros que puede llegar a pesar cientos de kilos poca broma la escultura a hombros y cantando sin parar claro que sí ya por la tarde luego del concurso comienza el desfile de lo lencero en le saca acá el grupo ganador recorre las calles acompañado de una banda de música luego de unos días me dirijo a ermua un lugar que queda aproximadamente una hora de le saca en auto es interesante visitar otra ciudad del país vasco ya que las celebraciones de navidad con el olenzero no se realizan de la misma forma en toda la región ermua es un municipio de la provincia de vizcaya una zona con cerca de 15 mil habitantes y rodeada de montes por estas fechas la ciudad es adornada con diferentes elementos de navidad como estrellas copos de nieve luces navideñas belenes y un árbol de navidad gigante y hoy 31 de diciembre en noche vieja me encuentro acá para conocer la celebración en torno al olenzero que se realiza en ermua aitor cuéntame qué hace especial la fiesta que se celebra en este lugar en ermua marco se celebra la llegada del año nuevo de una manera muy especial y lo que la hace especial es que nos devuelve a las tradiciones más antiguas de las navidades vascas estamos hablando de la quema de lo lencero la quema de lo lencero acá le prenden fuego porque qué representa la quema de lo lencero la quema de lo lencero tiene su origen en la quema de otro elemento más antiguo el gabón susi el tronco de navidad que todavía está presente en otras culturas del norte de españa y de europa la quema de este tronco simbolizaba el paso de un año a otro de una época a otra de más bonanza de días más largos de mejores cosechas de oportunidad para renovarse espiritualmente estamos hablando sin duda de los ritos precristianos del solsticio de invierno y aquí en ermua han evolucionado hasta el punto de quemar una figura de lo lencero en la noche de noche vieja y si lo piensas bien todo toma sentido a la navidad en euskera la llamamos eguberri es decir día nuevo día de renovación de prosperidad y bonanza y olenchero en algunos lugares lo llaman onensaro que significa época de lo bueno al final estamos ante otro bello ejemplo de cómo el cristianismo y las creencias precristianas de esta parte de europa se han mezclado en un claro sincretismo la navidad y el solsticio de invierno en una única y bella celebración que une e identifica a todos los vascos es por eso que creí que merecía la pena traerte hasta ermua esta noche para que experimentes una tradición milenaria tan simbólica pero que a la vez se está perdiendo y que me gustaría reivindicar desde aquí que se recupere en cada valle y en cada pueblo de euskal herría urte berrión marco feliz año nuevo igualmente tor feliz año nuevo y así termina mi viaje por el país vasco conocer a lo lencero este señor con boina negra barrigón y de aspecto humilde me ha hecho reflexionar sobre las festividades de fin de año es interesante que un carbonero pobre y de aspecto sucio sea tan generoso y reparta regalos en esta parte del mundo el olencero representa la bondad la generosidad y la prosperidad un personaje bonachón que a pesar de ser un buen bebedor trae cosas buenas a los habitantes de euskal herria y que cada navidad baja de los montes en su burro para traer alegría y buenos deseos al país vasco por eso es fácil comprender el gran cariño que le tienen a este personaje y que de seguro seguirá trayendo felicidad año tras año y bien amigas y amigos hemos llegado al final del episodio esperamos que hayas aprendido mucho sobre la celebración de navidad en el país vasco y acerca de lo lencero y bueno amigas y amigos hemos llegado al final de nuestro viaje te comento que nuestra página www.profedl.es puedes completar actividades adicionales de comprensión sobre este episodio si te gustó no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de youtube para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible también te invito a seguirnos en las redes sociales de profedl y así enterarte de todas nuestras novedades que esté muy bien y nos vemos en nuestro próximo viaje hasta pronto chao chao completa las actividades en profedl punto es suscríbete dale a me gusta y activa la campanita hasta pronto chao 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 chaoollas novedades que te guste la campanita Gracias.